hoy les presentamos 10 plantas de interior de fácil cuidado hola esto es verde interior mi canal de youtube antes de continuar te pido que te suscribas al canal y apretes la campanita la primera planta de la que hablaremos es la difenbachia tropic con grandes hojas de color verde con amarillo crema sus troncos son carnosos y acumulan agua por tanto debe regarse una vez por semana la siguiente planta se la conoce como masajeana de tronco o palo de agua bella y resistente conocida por resistir lugares de poco de poca luminosidad también logra florecer cuando le damos buena luz la siguiente es una novedad el hecho chester clown sus hojas no crecen más de 30 centímetros y son de color verde oscuro planta muy resistente para lugares luminosos la cuarta planta es el potus lemon de hojas verde claro que pueden tornarse casi amarillas no te vayas que ya está llegando lo mejor la quinta planta es llamada peperomia que tiene hojas verde con crema y también verde solo puede tener también toques de rosado en otras especies por su condición de planta suculenta es muy resistente y requiere un riego moderado a escaso recomendando regar una vez por semana puede crecer en envases pequeños como grandes y ser muy utilizada para decorar diferentes rincones la sexta planta es el helecho culandrillo puede utilizarse como planta interior en ambientes muy luminosos una planta muy delicada conocida hace mucho tiempo por nuestras abuelas sus frondas de muy delicada textura atraen mucho por lo general a la gente la séptima planta es la llamada fitonia bella planta rastrera de hojas verdes con nervaduras blancas puede haber variedades de nervaduras rosadas o rojas requiere ambiente luminoso y riegos moderados escasos planta pequeña para ubicar en lugares reducidos la octava es la llamada spatifilium sensación pueden vivir en espacios luminosos aunque también con luz escasa en primavera verano da sus características calas blancas que es la flor más conocida en interiores requiere riego moderado la novena es la llamada aglaonema la presente esa llamada aglaonema brasil aunque existen cientos de cultivar es de muy bellos nombres como pueden ser silver queen aglaonema pataya y muchas otras más resisten ambientes de luminosidad media también requieren riego moderado una vez por semana por último la décima planta es la muy conocida mostela deliciosa o también conocida como costilla de adán con sus características hojas grandes color verde oscuro con sus hojas como marcadas con agujeros características propias de esta especie muy recomendada para culto lugares de poca luminosidad ya que sus hojas grandes ayudan a captar mayor luz también pueden ser utilizados en lugares de buena luminosidad y pueden crecer hasta los dos metros de altura requiere riego moderado y puede servirle tener un plato en la base de la planta para mantener la humedad ambiental otra característica es que las hojas de las plantas jóvenes pueden no tener las características cortes y agujeros de las plantas adultas una curiosidad que no es todo el mundo conoce y que a veces hacen menospreciar la belleza de la planta en su estado más juvenil bueno amigos si llegaron hasta aquí entiendo que les gustó el vídeo así que les pido que nos dejen un me gusta que nos sigan en redes sociales y los dejo con las pantallas finales la opción que les da a youtube y la que sugerimos nosotros hasta pronto